¡Saludos! En este vídeo vais a ver una extensa review sobre el iPhone XR, el iPhone más económico que salió Apple el año pasado. Como sabéis en la zona de descripción del vídeo os dejo un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y comentaros también que el próximo domingo a las 8 habrá un directo donde podréis comentarme y preguntarme cualquier cosa que queráis sobre este smartphone. También responderé a preguntas que me hagáis sobre este terminal en ese directo. Así que vamos a empezar primero viendo el desempaquetado, luego la cámara, luego el rendimiento y algunos factores más y por último el rendimiento en juegos, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué tal funciona. Pues como veis nos encontramos con lo de siempre. En la caja pues tenemos lo que son los auriculares, lo que es también el cargador y los auriculares. Tenemos los adhesivos y los manuales y guía rápida que nos presenta siempre en los iPhones Apple. Tenemos los AirPods con cable que a mí son los que más me gustan porque si no se los perdería. Son muy cómodos, para mí es el mejor formato porque me entra muy bien a la oreja. Y el sonido no es malo realmente, no es que sean los mejores auriculares del mundo, pero tienen un sonido bastante equilibrado y decente. También nos encontramos con el cargador que sí que es una auténtica vergüenza porque es un cargador de carga lenta, como podéis ver aquí. Apple ya debería de pensar en montar cargadores que fuesen de carga rápida porque esto es una vergüenza para el precio de estos smartphones. El terminal, 6,1 pulgadas y para mí es más ancho de lo que yo me esperaba, pero no es incómodo en mano. Tenemos aquí cristal, lo cogí en colora azul, aunque no sé el color realmente que ahora me fascina. Pero bueno, tenemos vidrio, tenemos una cámara de 12 megapíxeles, más el flash y esto es un sensor. Aquí tenemos la conexión lightning y uno de los altavoces. Tenemos el botón de encendido, que está muy buen construido, esto es metal. Y aquí tenemos el famoso botón de los iPhone o de los dispositivos de Apple para mutar el sonido y los botones de volumen. Y aquí en la parte de abajo, donde estaba, y aquí tenemos lo que es el portatarjetas. La construcción no cabe decir que es muy buena, se ve muy bien ensablado. Yo no noto que tenga raspaduras en ninguna parte y me parece una construcción excelente. Otra cosa que me fascina de este smartphone es el reconocimiento facial, que es auténticamente una pasada. Ahora por estar delante de él, pues no me reconocerá. Vamos a elevarlo un poquitín y enseguida me reconoce y me desbloquea. Pantalla de 6,1 pulgadas con tecnología IPS. Tenemos unos colores muy, muy equilibrados, muy bien calibrados, no hay saturación y son muy reales. Los blancos también son muy, muy puros. Tenemos una resolución 841, un poco por encima de lo que es el HD, con 326 puntos de resolución. La pantalla es una maravilla. No es necesario más resolución porque está por encima de los 300 puntos, que es lo que el ojo humano puede llegar a reconocer. Por esta parte, lo que es la pantalla, para mí, en los iPhone es de los mejores factores que tienen. Sobre todo las IPS, que tienen una calibración excelente. Y ahora, con la ayuda de la herramienta AIDA, vamos a ver un poco más sobre ese dispositivo. Tenemos aquí un iPhone XR con conector Lightning. Tenemos que nos puede admitir una nano SIM y una electronic SIM. Como vemos aquí, tiene GPS y NFC, pero no tiene el Force Touch. Yo realmente lo tuve en el iPhone 8 y tampoco le daba mucha utilidad, así que es algo que puedo prescindir sin ningún problema. Tenemos una versión de Bluetooth 5.0 y estas son las medidas. 194 gramos, 75 milímetros de anchura, de altura 150,9 y un grosor de 8,3 milímetros. Un grosor que está muy bien. Y tenemos protección IP67, que podemos tenerlo bajo el agua a un metro hasta 30 minutos. La CPU, una auténtica bestia, el Bionic 12, que tiene 7 nanómetros y 6 núcleos. También tenemos una GPU, Apple GPU 4, que también soporta los gráficos a muy alta densidad y alta resolución. Como vemos aquí, el coprocesador es el Apple M12. Memoria. Tenemos 64 GB de almacenamiento, en este caso, de los cuales quedan 59 libres. Este es el modelo de 3 GB de RAM, pero no hagáis caso a la memoria, sobre todo en iOS, porque os va a ser muy, muy eficiente con tan poca memoria RAM. No es necesario tener 6 o 8 GB de RAM, como tienen algunos smartphones Android, que son una auténtica barbaridad, y realmente no se aprovechan. Con 3 GB, este smartphone va que vuela. La pantalla, vamos a ver un poco más sobre ella. Tenemos una pantalla de 6,1 pulgadas, con un aspecto ratio 19,5.9 y 326 puntos por pulgada. Son suficientes para que no tengamos que ver los puntos, aunque nos acerquemos mucho, ya que el ojo humano no pasa de los 300. Esta es la resolución exacta y el contraste de 1,401. El brillo es de 625 candelas. Si lo pones al máximo, es muy, muy brillante esta pantalla. No sé cómo lo tendré ahora, la tengo al máximo, y la verdad es que es de las pantallas más brillantes que he visto. La tecnología es IPS, como me gusta a mí, y funciona a 60 Hz. Y tiene un color gamut HDR-DCI-P3. El apartado cámara. Tenemos una cámara de 12 megapíxeles, con una apertura focal de 1.8. Una grabación máxima a 4K a 60 fotogramas, y una velocidad de cámara lenta a 240 fotogramas por segundo a 1080p. La resolución máxima de las fotografías es esta. Y aquí tenemos la cámara delantera de 7 megapíxeles, para mi gusto, un poco cortita, y tiene una apertura focal 2.2, y puede grabar a 1080 a 30 fotogramas, como podemos ver aquí. Y la resolución en fotografía es la siguiente. Prueba de grabación a 1080, podemos tomar fotografía y para grabación, y a ver qué día, pues, Apple se dedica a poner un botón de pausa en su aplicación de cámara, que creo que es de las más flojas que pueda haber en un smartphone a día de hoy. Vamos a caminar un poquitín para que veáis estabilización, y vamos a hacer diferentes pruebas, como siempre, y vamos a hacer pruebas de autoenfoque. Muy bien, vamos a seguir caminando, y probando a ver si hace también, pues, autoenfoque, le cuesta un poco. A la sombra parece que le cuesta un poquitín. Vamos a seguir caminando. Vamos a meternos por aquí, y vamos a panear un poquitín. Se ve perfectamente con gafas polarizadas, tanto en vertical como en horizontal. Tenemos una pantalla IPS. Vamos a seguir caminando. Vamos a ir por aquí, que hay algunas imperfecciones. Y vamos a hacer también prueba de zoom, ahora, después. De acuerdo, prueba de zoom. Nos fijamos con las placas solares, como siempre. Y este sería el zoom máximo, bastante flojo. Vamos a intentarlo subir a pie, con la barra que tenemos aquí. Y esto es lo máximo que permite, 1080p a 30. Bueno, pues, creo que vamos a probar con la cámara delantera. A ver qué tal. Grabación con la cámara delantera. Se puede ver perfectamente con gafas polarizadas, tanto en vertical como en horizontal. No sé si tendrá lo que es autoenfoque. Parece que está todo a foco. Vamos a caminar un poquito para que veáis estabilización. No llevo puestos los AirPods, y lo vais a ver ahora cuando lo grabe a 1080p a 60p con este smartphone, que también puede. Puedo hacer fotografía y para grabación. No sé si habrá zoom. No me permite hacer zoom. Y ahora se ha ido un poco el sol. No tiene demasiado angular, por lo que veo. Pero bueno. De acuerdo, creo que puede valer. Vamos a probar a 1080p a 60p y con los AirPods puestos, a ver si cambio el sonido. De acuerdo, 1080p a 60p. Caminamos un poco. Me imagino que como en todos los iPhone, pues la estabilización será muy buena. Aunque veo algo de movimiento en pantalla. Vamos a caminar un poco. Prueba de autoenfoque. Muy bien. Vamos a probarlo a la sombra. Muy bien también. Y vamos a panear un poquitín. Caminamos. Y vamos a hacer prueba de zoom. Nos fijamos otra vez en las placas solares. Y esto sería el zoom máximo. Tiene bastante poco zoom en comparación de otras marcas. Volvamos a hacer zoom. Y bueno, vamos a probar a 4K a 30 y ahora a 4K también a 60. A ver qué tal. Grabación a 1080p a 60. iPhone XR. Ahora tengo los AirPods puestos. No sé si se notará mucho la diferencia con el vídeo anterior. Lo que sí que noto es la velocidad de grabación. Que va a más fotogramas. Y dudo que tenga pues autoenfoque tampoco en esta cámara. Está todo a foco. Vamos a caminar un poco más. Está bien que podamos ya grabar a 1080p a 60 en esta cámara. O sea que no se podía hacer ahora. Y lo que he visto también que ha mejorado mucho lo que es la calidad de sonido de los micrófonos. Por fin, ya era hora. Y graba en estéreo. Bueno, pues creo que puede valer. No creo que pueda grabar a 4K. Si es así también lo voy a subir. Y vamos a pasar ya a hacer más pruebas. ¿De acuerdo? Vamos a panear un poco. Y no tiene demasiado angular. Pero me imagino que eso será para que pueda estabilizar mejor. ¿De acuerdo? Vamos a ver más pruebas. 4K a 24 fotogramas. Nunca he probado esta velocidad. Vamos a caminar un poco. Vamos a seguir hacia el sol. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Muy bien. Como es de esperar. Perfecto. Vamos a probarlo también a la sombra. Parece que bastante bien. Muy bien. Y vamos a hacer también otra vez prueba de zoom. Caminamos un poquitín. Y nos fijamos en las placas solares. Y esto es el zoom máximo que tenemos. No es demasiado el zoom que nos presentan estos iPhones. Bueno, vamos a probar ahora a 4K a 30 y a 4K a 60. De acuerdo. 4K a 30. Vamos a caminar un poco. Hacemos el mismo recorrido. Vamos a probar un poquitín. Paneo. De acuerdo. Autoenfoque. Vamos a hacer que nos dé el sol. Muy bien. Perfecto. Y vamos a hacer prueba de zoom otra vez. Nos fijamos en las placas solares. Y en la finca esa. Y esto es el zoom máximo que nos permite hacer. De acuerdo. Bueno, pues tiramos hacia atrás. Y vamos a probar ahora a 4K a 60. 4K a 60. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Puede que en el modo a 4K a 60. Puede que no se reproduzca bien en todos los smartphones. Ya que dice que es un formato de alta eficiencia. Hacemos paneo. Caminamos un poco. Vamos a probar también autoenfoque. Caminando y a la sombra. Y nos tendremos que a lo mejor que bajar algún códex. Para verlo en algunos formatos. Bueno, en algunos sistemas operativos. Vamos a caminar un poco. Y ahora vamos a hacer pruebas de zoom. Después de esto, ahora vamos a pasar a ver unas fotografías tomadas con este smartphone. Bueno, pues ya veis. Este es el zoom máximo. Y ya me vais diciendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver unas fotografías tomadas con este smartphone. ¡Suscríbete! 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 muy bien pues ahora vamos a comprobar qué tal funcionan las redes vamos a medir con esta aplicación y vamos a medir la wifi en este momento de acuerdo y aquí tenemos estos resultados y ahora vamos a medir lo que es la señal con datos desconectamos lo que es la señal wifi y pasamos a hacer otra vez el test e iniciamos de nuevo el test y estos serían los resultados obtenidos con lo que es la señal 4g como solemos hacer habitualmente pues vamos a pasarle el antutu a ver qué resultados nos da muy bien y aquí tenemos los resultados de 328 puntos con 71 puntos una auténtica barbaridad y en las siguientes pruebas pues también tenéis estas puntuajes que son de los mejores que se pueden encontrar a día de hoy en el mercado muy bien y ahora vamos a medir el rendimiento gráfico con 3d mark vamos a darle a este test de acuerdo y este es el resultado obtenido 3519 puntos un resultado muy alto y aquí tenemos pues también otros resultados obtenidos con este terminal como podéis ver aquí ahora vamos a probar el real racing vamos a ver qué tal rinde en este smartphone y vamos a empezar la partida como hora de esperar la tasa de fotogramas es excelente la jugabilidad muy alta vamos a intentar pues mantenernos en pista vamos a seguir por aquí vamos a intentar a ver si podemos adelantar a alguien y como como veis pues no veis pues no tenemos ningún tirón ningún lag y como veis la jugabilidad es perfecta vamos a seguir por aquí vamos a meternos por aquí y a ver si podemos adelantar a alguno de estos muy bien voy a intentar tener lo que es me ha salido de pista mal voy a intentar mantener vale de acuerdo seguimos había salido el cartel este para cambiar de cámara muy bien vamos a seguir intentar a ver si podemos adelantar otra vez a alguno de estos la jugabilidad y como ves las fotogramas pues corren muy bien estoy grabando los 1080 60 para que veáis mejor fluidez de la imagen y podáis apreciar mejor los fotogramas en anglos que está trabajando vamos a seguir por aquí y vamos a volver un poco más vamos a girar por aquí muy bien vamos a bajar un poco pues está muy bien vamos a seguir por aquí y vamos a adelantar a este si podemos muy bien apártate apártate muy bien vamos a seguir por aquí a ver si coge más velocidad bueno vamos a llegar a los penúltimos pero eso da igual no es lo que importa ahora vamos a intentar por aquí y vamos a ver si llegamos a meta en qué posición pues igual llegamos en octava bueno ya veis que este juego ha fluido de maravilla vamos a probar otro vamos a ir con el PUBG Mobile vamos a ejecutarlo y a empezar a esperar a que inicie y ahora vamos a ver la resolución con que nos permite jugar y como veis esto es lo máximo si lo ponemos en ultra nos dice que estará próximamente vamos a probar esta resolución HDR y extremo a ver qué tal funciona de acuerdo pues vamos a movernos un poquitín y wow la fluidez es muy muy notable vamos a tirarnos al suelo vamos a reptar y vamos a seguir pues un poco por aquí nos vamos a levantar y vamos a caminar por aquí como veis la fluidez es extraordinaria en este teléfono no vais a tener ningún problema bueno pues vamos a bajar ya en algún territorio y vamos a probar el juego un poco más de acuerdo ya hemos bajado del avión y vamos a entrar aquí vamos a ver qué tal no sabéis que aún no domino bien esto vamos a entrar aquí madre mía que difícil lo hago para entrar voy a centrarme mejor vamos a entrar aquí dentro y vamos a recoger pues todo lo que tengamos por aquí vamos a caminar un poco parece que me están atacando vamos a salir ya veis que no se me da muy bien no es lo que pretendo vamos a girarnos para aquí y aquí tenemos a alguien que me está intentando atacar voy a disparar voy a dispararle ponte ahí a tiro vale vamos a salir de aquí vamos a intentar tirarnos por el suelo a ver qué tal muy bien y como estáis viendo pues el rendimiento de este juego es excelente en este smartphone y con esta pantalla pues da gusto jugar la verdad es que da gusto jugar vamos a pegarle un tiro más a este y creo que me lo he cargado bueno pues vamos a probar otros juegos más de acuerdo y ahora vamos a probar ya por último el fortnite vamos a ponerlo bien así y vamos a empezar la partida como veis aquí me permite ponerlo en épico y llegar hasta 30 fotogramas por segundo pero si lo pongo a 60 por ejemplo fotogramas pues me va a alto voy a probarlo con esta resolución en alto y a 60 fotogramas a ver qué tal funciona vamos a verlo bueno ya hemos bajado del autobús y vamos a correr un poquitín se ve en la pantalla más saturada en la grabación que estoy viendo que realmente como es esta pantalla prácticamente la saturación es perfecta es muy equilibrada y no tiene este tono tan azulado como podéis ver por aquí vamos a caminar un poquitín y a ver si damos un poquito con el pico y tiramos un poco esto a tierra de acuerdo vamos a entrar aquí si me deja como veis tampoco tengo mucha habilidad esto vamos a darle aquí y vamos a cambiar un poco más y como veis pues la jugabilidad de este juego es excelente con esta resolución y con estos fotogramas con esta tasa de fotogramas que habéis visto vamos a intentar darle aquí un poco más a ver si se cae de acuerdo vamos a ver si saltamos y vemos aquí que hay vale y vamos a romper un poquito más de cosas las cosas por aquí vale vamos a sacar vamos a ir a ese cofre a ver si hay algo muy bien bueno y creo que puede valer como habéis visto el rendimiento de este juego pues también ha sido buenísimo pues hoy justamente es uno de los días más cálidos del año posiblemente sea el más cálido y he estado jugando un ratito y veo que por aquí por esta zona sí que está bastante caliente no es un calor que nos queme que nos moleste mucho pero sí que es bastante notable me imagino que a lo mejor estando unos días con menos temperaturas pues posiblemente se note menos caliente pero ya veis por aquí esta zona sí que se nota un cierto calor pero tampoco os va a molestar mucho así que podría conseguir darse dentro de lo normal de acuerdo pues esta parte ya la estoy grabando con el iPhone XR no con el Samsung Galaxy S10e como había hecho pues la parte del principio de esta review como habéis visto en general el resultado es muy muy bueno un rendimiento muy alto y sobre todo para el precio que nos mantenemos porque recordemos que está por menos de los 1000€ cosa que muchos smartphones de gama alta de este año están superando y a día de hoy se puede conseguir por un precio mucho más decente he tenido cosas muy buenas con él y he tenido algunas que no me gustaba tanto también comentaros que este será mi móvil habitual y el móvil que tenga cuando no esté analizando otro smartphone ahora ya he vendido el Samsung Galaxy S10 este me interesa más tiene cosas que me aporta más que por ejemplo el Samsung Galaxy S10 que en algunas cositas no me gustaba tanto uno era la pantalla y la otra la batería que es inferior en el modelo de Samsung cosas buenas que tiene este smartphone bueno pues aquí tengo 10 puntos en cosas buenas y 9 en cosas malas así que vamos a ver más o menos que es lo mejor y lo peor para mí de este iPhone XR de inicio la calidad de la pantalla tenemos una pantalla con tecnología IPS y una resolución un poco superior a la HD mucha gente se estaba quejando de que eso era una barbaridad que tendría que ser como mínimo 1080 y es una tontería esta pantalla tiene una resolución perfecta llega a los 326 puntos que es lo mínimo que el ojo humano puede llegar a ver y no vas a tener ningún problema de lo que es pixelado u otros elementos la pantalla tiene una calidad excelente otra cosa que me gusta mucho es la coloremetría cuando la abrí al principio me parecía un poco pobre de color pero me di cuenta que esa es la realidad esa representación de colores es la que realmente le corresponde no como por ejemplo en las pantallas OLED o Super AMOLED que siempre tienden a ser mucho más exageradas una cosa que me ha gustado de por ejemplo cuando tuve el iPhone 8 es que ya puede grabar vídeos en estéreo antes pues era en mono y con un volumen mucho más bajo ahora hemos mejorado en ganancia de audio y también en estereofonía algo que hace que las grabaciones sean de mucha más calidad otra cosa que me gusta es el sonido en general de los altavoces es estéreo y el sonido es muy bueno con buen cuerpo unos graves bastante marcados para ser un smartphone y un volumen bastante alto también para ser un smartphone y tiene un equilibrio calidad audio y volumen muy acertado otra cosa que me gusta mucho es la estabilización del vídeo tanto en la cámara delantera que antes no tenía y ahora la tiene y la trasera es excelente creo que es los móviles tanto en los XR como los XS o XS Max que son de un precio superior son los mejores smartphones que a día de hoy tienen mejor la estabilización en vídeo otra cosa que me ha gustado es el rendimiento en general el procesador Bionic 12 se come al Snapdragon 855 por todas partes tanto en rendimiento en juegos tanto como en el manejo de aplicaciones ha sido un uso excelente y ninguna aplicación se ha ralentizado ni ha funcionado mal el funcionamiento es muy 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 bueno en este smartphone otra cosa que me ha gustado y mucho es el Face ID te reconoce enseguida tengamos buena iluminación o no tengamos buena iluminación con gafas de sol sin gafas con gafas como sea no como en smartphones Android que muchas veces no te reconoce bien no desbloquea desbloquea cuando le da la gana o tiene que haber buenas expectativas de luz otra cosa que me ha gustado y estaréis escuchando es la calidad del micrófono no es que sea la mejor seguramente pero para ser un micrófono que viene ya de casa pues tiene una calidad superior incluso a otras marcas y se puede grabar ya con un sonido bastante decente como podéis estar escuchando otra cosa que me he acostumbrado enseguida y me ha gustado son los gestos moverse para arriba para abajo con los menús pues aunque no tengas los botones que tiene Android pues me ha sido muy cómodo manejarme entre todas las partes del smartphone entre los menús las diferentes aplicaciones incluso la multitarea me ha parecido muy fácil de manejarme con este sistema de gestos que tiene este smartphone una cosa que también ha mejorado en comparación de cuando tenía el iPhone 8 que lo tenía en iOS 12 es las notificaciones aunque no te las deja en pantalla no tengamos un LED de notificaciones que estaría bien pues ya suenan se oyen bien cuando entran y llegan todas cosa que estamos viendo que en Android está echándose atrás y era un factor muy relevante y bueno en Android parece ser que marcas como Xiaomi pues cada vez notifican peor Samsung tampoco los que lo haga de maravilla y en algunos no tienen tampoco pues LED de notificaciones y iOS creo que está evolucionando bastante bien vamos a ver si con iOS 13 la cosa aún mejora más otra cosa que me ha gustado mucho es la batería le he hecho un cálculo aproximado y tenemos unas 7 horas de batería o 7 horas y media le he hecho aproximadamente entre 7 y 8 7 horas y media de batería algo que pues hace que lleguemos al día sin ningún problema y lleguemos a un medio día más sin ningún problema si le haces un uso inferior o un uso bastante flojo pues te puede durar perfectamente dos días o dos días y medio sin despeinarse de acuerdo pues estábamos hablando de lo bueno y ahora vamos a lo malo hablábamos de la buena batería que tiene este smartphone pero tenemos un problema y es la velocidad de carga y el cargador que es un auténtico insulto a día de hoy que tengamos un cargador de carga lenta en un smartphone que realmente es un gama alta pues es una auténtica vergüenza y Apple debería modificarlo ya los tiempos de carga son un auténtico despropósito también con este cargador y aquí te voy a dar una muestra desde el 0% en 30 minutos carga un 19% algo exagerado y que es una auténtica vergüenza para llegar al 50% tarda una hora y media en una hora te carga el 36% y en estar lleno tarda más de 3 horas y cuarto en llenar toda la batería algo que es una auténtica barbaridad vale que tengamos una batería bastante amplia de unos 2930 mAh que tampoco es ninguna barbaridad porque cualquier Android la tiene así de grande o más pero esto no debería suceder Apple te sugiere que compres su cargador rápido pero este también vale un pasto y es una poca vergüenza y debería ya de venderse en la caja original algo que no me gusta es los marcos vale que estamos en la versión económica del iPhone de los iPhone y que los hermanos de mayor precio o mayores pues tienen unos marcos mucho más bonitos y más elegantes pero bueno estamos viendo que smartphones muy económicos de otras marcas pues tienen unos marcos muy pequeños y creo que Apple debería haberlo hecho así también otra cosa que no me gusta es la conexión Lightning ya debería implementarse USB tipo C para cualquier tipo de dispositivo los iPads lo van a llevar y lo llevan ya incluso los dispositivos de Apple como son sus Macs pues también llevan USB tipo C esperemos que ya en próximas versiones pues se animen a hacerlo otra cosa que no tiene y parece que también que va a tendrán remitir y a desaparecer pero algunas marcas aún se niegan a quitarlo es el Jack de 3,5 perfectamente lo podrían incluir y poder utilizar tus auriculares los auriculares que tú quieras de tu casa y poder utilizarlos con este tipo de conexión otra cosa que no me gusta absolutamente es la transferencia de datos desde Lightning a un dispositivo Windows a cualquier PC ya que muchas veces se corta o es muy lenta o te da problemas de transferencia creo que se debería mejorar sí o sí y no depender tanto de iTunes y otras cosas otra cosa que no me acaba de gustar aunque veo que en vídeo es bastante buena es la cámara de fotos delantera tiene 7 megapíxeles no es que tome malas fotos lo habréis visto en las fotografías pero creo que podría mejorar también y poner ya una cámara de unos cuantos más megapíxeles más otra cosa que debería de mejorar ya y que muchos smartphones con Android incluso de gama alta a gama media ya están haciendo es mejorar la aplicación de cámara tanto de vídeo y en foto ya que es muy 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 básica y algo tan simple como hacer una simple pausa no lo permite creo que esto debería de mejorar ya y ponerse al día en comparación de otras marcas que por menor precio te consiguen hacer mejores fotografías y mejores vídeos modificando sus parámetros otra cosa y que ha mejorado bastante aunque creo que debería mejorarse más porque otras marcas lo hacen es mejorar las fotografías por la noche en algunos casos aún vemos un poco de ruido y que no debería estar así es algo que para unos smartphones que pretendan tener un apartado muy multimedia muy desarrollado pues no debería de ser así bueno pues más o menos esto es lo que he visto con este smartphone y como sabéis pues me lo voy a quedar como mi smartphone particular cuando no utilice otros smartphones o analice otros dispositivos cualquier pregunta que queráis hacer lo podéis hacer en la zona de comentarios y también os invito a que el próximo domingo a las 8 de la tarde hora de español pues nos conectemos en directo y podamos debatir sobre este smartphone y comentar vuestras opiniones y vuestras preguntas en directo ¿de acuerdo? como sabéis también en la zona de descripción del vídeo tenéis un enlace a Amazon por si le queréis comprar también con algunos accesorios que le voy a poner yo también ¿de acuerdo? bueno pues como siempre si te ha gustado no olvides darle al me gusta eso me ayudará mucho a que los vídeos se posicionen y el canal se vaya conociendo más si te suscribes no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y si lo compartes con tus amigos y redes sociales pues me harás un gran favor ¿de acuerdo? y por último no te olvides del directo del domingo porque así podremos debatir sobre este smartphone y otros ¿de acuerdo? pues un saludo